¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una freaky freaky Yo me pongo basic Porque es una freaky Es una freaky freaky Se pone su lipstick Freaky Es una freaky freaky Yo me pongo basic Yo se cuanto a ti te gusta Sentirte bien Ella quiere sentir placer Yo se cuanto a ti te gusta Sentirte bien Ella quiere sentir placer Se maquilla Se peina y perfumadita Ya esta lista Bien bonita Que linda es esa carita Muchachita Se maquilla Se peina y perfumadita Ya esta lista Bonita Que linda es esa carita Muchachita Freezone Music Es una freaky Es una freaky freaky Es una freaky freaky Se pone su lipstick Ya esta como un freaky Es una freaky freaky Yo me pongo basic Porque es una freaky Es una freaky freaky Se pone su lipstick Se pone su lipstick Freaky Es una freaky freaky Yo me pongo basic BK Los genios musicales Calero Freezone Music La fábrica del flow Romance callejero